¿Qué es la especialización y la calidad del programa? Totalmente recomendada, esta especialización y la calidad del programa definitivamente aporta al desarrollo y al crecimiento personal y profesional. El programa me permitió recibir información, herramientas prácticas, metodologías para gestionar procesos de cambio organizacional. Desde el día uno me ha permitido proyectarme mucho más, ¿por qué? Por el tipo de relacionamiento que tenemos al interior de la universidad. He tenido la posibilidad de incursionar y entrar en organizaciones de gran tamaño en Colombia, eso ha sido bastante gratificante y por supuesto el externado ha estado acompañando todo mi proceso, no solamente porque he hecho parte de estos procesos formativos de posgrado, sino porque me he mantenido muy actualizada con todo lo que trae la universidad posterior a mi salida de la universidad. Seminarios, cursos, charlas que han sido supremamente interesantes, siempre han estado acompañando mi proceso y es la mejor carta de presentación. Recomendaría el programa por todo su contexto, la calidad de la universidad, la reputación, los contenidos del programa y el posicionamiento que tiene el estudiante de la especialización en el sector real. Los invito a ser parte de esta grandiosa universidad, especialmente en todo lo relacionado con recursos humanos, por supuesto, desde la Facultad de Administración de Empresas, los esperamos.